¡Motocicleta! Mi abuela escucha su música en la radio En la radio En la radio Mi abuela escucha su música en la radio Ella canta cuando quiere para mí Mi abuela hace pipí en un lugar privado Privado, privado Mi abuela hace pipí en un lugar privado Ella es la única que puede estar ahí Mi abuela usa cortinas en sus lentes Sus lentes Sus lentes Mi abuela usa cortinas en sus lentes Porque a veces ella no nos quiere ver Mi abuela conduce una motocicleta Motocicleta, motocicleta, motocicleta Mi abuela conduce una motocicleta Ella siempre hace todo lo que quiere Mi abuela juega con su bastón de luz De luz De luz Mi abuela juega con su bastón de luz Ella dice que en un gran circo creció Mi abuela tiene artefactos muy extraños 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 Mi abuela tiene artefactos muy extraños Ella es muy inteligente para mí Mi abuela Mi abuela no tiene miedo en las noches Las noches Las noches Mi abuela no tiene miedo en las noches Me siento segura cuando ella está Sub longevity Subtitulada Subtitulos Subtitulos